RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar ahora con el señor Arnulfo Adriancin, presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura. Muchas gracias, señor Adriancin, gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, un honor estar con ustedes. Sí, señores, la población de Alto Piura está exigiendo la ejecución de defensas ribereñas en diversos ríos porque ya nosotros hemos estado informando también y es conocido también las propias autoridades del gobierno central de la presencia del niño que va a afectar en muchas partes del norte del país. Los dirigentes mismos agrarios y la población de Morropón, Chulucanas, han advertido el riesgo ya de inundación ante este fenómeno climático. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Efectivamente, tenemos que, a través de los medios de comunicación, y muchas gracias por el espacio, la señora ministra de Agricultura, el director nacional de la RCC y el señor ministro de Economía saben de esta necesidad que tiene el Valle del Alto Piura, y básicamente la semana pasada estuvimos con el señor ministro en la representación regional y nos acompañó el alcalde de la provincia de Morropón, el doctor Richard Baca Palacios, y precisamente el señor ministro dijo, una vez que ustedes me alcancen el expediente al Ministerio de Economía, de manera inmediata estaré vendiendo la plata para que sean efectivas las defensas ribereñas de Yapatera, de las damas en Charanal y Salitral, respectivamente, porque esto es una amenaza permanente para la vida, el cuerpo y la salud de más de 40.000 personas. Y el día 16, el día 16 del presente mes, con el oficio 584-2023, la RCC le cursa el documento al señor ministro de Agricultura, perdón, de Economía y Finanzas, en la que básicamente el señor ministro tendrá que darnos una respuesta de manera inmediata lanzando el decreto supremo en la que apruebe estas tres defensas ribereñas que son cruciales para salvar la vida, como ya dije, de más de 40.000 ciudadanos y ciudadanas, y además las tierras agrarias que producen la comida para la región y el Perú profundo. ¿Cuál es la situación en estos momentos entonces? No se ha avanzado en nada, prácticamente. Mire, en el tema del proceso de la recuperación, en el tema de la región Piura, estamos a cuentagotas. Pero lo urgente que necesitamos, el señor ministro de Economía ya tiene, en su haber, en su poder, sus técnicos, ya tienen lo que la RCC le ha remitido, los perfiles aprobados, porque estas tres defensas ribereñas, según lo que se ha venido dialogando con la RCC, van a ser concurso-oferta, vale decir, ejecución de obra y elaboración del expediente. El señor ministro ya tiene en su despacho las tres defensas ribereñas, lo que hace falta es que salga el decreto supremo, porque de lo contrario, aprovecho este medio comunicativo de hacerlos responsables al Ejecutivo de la posible desgracia y las pérdidas de vidas humanas que pueden suceder. Mi estimado periodista, en el mes de abril, las aguas del Charanal ya entraron al pueblo de Batanes, las aguas del Yapatera entraron al mercado Jarrín, y han hecho una curva que se convierte en una amenaza al pueblo joven y ácara, y que básicamente estaríamos perdiendo vidas humanas en el distrito de Chulucanas, que es capital de la provincia de Morropón. Y en el distrito de Salitral, obviamente, ahí ya ha hecho grandes estragos con el campo agrario y también ya en la amenaza por entrar al pueblo de Malacací. En esas circunstancias, nosotros estamos demandando en este momento la oportunidad, la atención inmediata de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, para que de una vez por todas, emite el decreto supremo, ponga el dinero y comencemos a trabajar en lo que se avance con estas defensas ribereñas que son para resguardar precisamente la vida, el cuerpo y la salud de las personas y el territorio agrario en la provincia de Morropón. Así es, hoy precisamente el Ministerio de Economía y Finanzas ha autorizado sendas transferencias económicas a gobiernos regionales y revisando este decreto supremo, bueno, no están las zonas que ustedes están requiriendo, estas zonas de Morropón, Chulucanas, Charanal, Yapetera y Salitral. ¿Hay peligro de inundaciones si estas obras no se realizan en el tiempo previsto? No solamente el peligro de las inundaciones, sino el latente peligro de dañar la vida humana. Ya estos ríos en el mes de abril se metieron a las poblaciones. La señora ministra de Agricultura, incito, ha verificado. Los señores de la RCC han cumplido con dar el paso que necesitaba el Ministerio de Economía y Finanzas. El día de hoy, por ejemplo, ha salido un decreto supremo que aprueba 79 millones de soles para limpieza de canales y de fumatación en Lima. Con todo respeto a los ciudadanos de Lima, ¿acaso Lima ha sido más atropellada enérgicamente como lo hemos nacido nosotros en la misma Piura y en el Alto Piura, donde nacen precisamente las cuencas? Yo creo que aquí hay una situación de que si en Lima alguien se tropieza, hay que hacerle puente. Si en Lima se hace un pequeño hueco con el transporte urbano, hay que hacerle un túnel. Nosotros que nos está dañando la desgracia a la naturaleza, y tenemos que decirlo, que nos hemos quedado en la extrema pobreza los agricultores porque no tenemos producción de mango, no tenemos producción de limones, todo el cultivo de pan llevar están en la nada, las plagas que nos han atacado y no tenemos atención del gobierno central. Por lo menos, señor ministro de Economía, atiéndanos. La bola está en su cancha. Usted tiene ya el informe de la RCC, como lo estamos demostrando, el oficio 584-2027 de la RCC, que le pone en bandeja los perfiles para aprobar estas tres obras que son de vital importancia para la vida humana de las poblaciones del Alto Piura. Le ruego en nombre de esta población que espera con ansias, con necesidad, de hacer estas defensas ribereñas para cuidar y proteger la vida, el cuerpo y la salud de todas las personas. Tres defensas ribereñas, Yapatera, Charanal en Las Damas y Salitral. Si nosotros podemos proteger estas tres defensas ribereñas, estaremos protegiendo gran parte de la población en este Valle del Alto Piura, que es pujante en la producción de alimentos para la mesa regional y la mesa nacional. Ahora, ¿qué poblaciones están en riesgo si no se ejecutan estas obras? ¿Cuáles son las poblaciones directas que se verían perjudicadas? Muy interesante. El pueblo joven Mercado Jarrín, en la ciudad de Chulucanas. El pueblo joven Ñácara, que ya ha tenido la amenaza en abril de haber entrado al agua. Y mucho más agresivo en Las Damas, en Charanal, que ese pueblo en los últimos días del mes de abril tuvo que participar nuestro ejército peruano para poder evacuar a las personas porque ese río entró al pueblo de Batanes, que tiene por encima de 10.000 habitantes. Y el otro es en Salitral, que amenaza no solamente al pueblo de Malacací, sino al pueblo de Salitral, que básicamente es el distrito y la capital en esta provincia morropana. Así que en ese sentido está claro que son entre 40.000 y 50.000 habitantes que serían afectados drásticamente. Si las lluvias se vienen prontamente, prácticamente estos pueblos estarían corriendo la gran amenaza de ser arrasados y que Dios no permita que hayan vidas humanas que lamentar próximamente. Por eso, en este momento el señor ministro de Economía, él nos atendió en su despacho y nos dijo, cuando lleguen estos expedientes al Ministerio de Economía, los atenderé prontamente con el recurso. Ahora los tienen en Economía y esperemos respuestas, que salga el Decreto Supremo aprobando estas defensas ribereñas y nosotros en el Alto Piura ponernos a trabajar. Bien, vamos a esperar, ¿no? Porque el Ministerio está autorizando transferencias ya en estos días, como hemos precisado. Hoy ha salido un decreto supremo dando transferencias a otras zonas, ¿no? Que pertenecen, como usted dice, a Lima. Y seguramente, y ojalá que sea así, ya en las próximas horas llegue este pedido que con toda justicia están pidiendo ustedes los pobladores. Aparte de que Piura, pues, ha sido muy golpeada, muy olvidada, ¿no? Nosotros hemos estado en cuenta de toda esta afectación que han tenido por las intensas lluvias y la labor de años atrás, pues, que no ha sido muy efectiva precisamente de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Mire, nosotros lo que necesitamos de alguna manera es la atención, como bien ha dicho usted, señor periodista. Los agricultores hemos perdido todo y hemos sido, de alguna manera, lesionados por el fenómeno y por la naturaleza. Lamentablemente, por ejemplo, en el tema de bonos no hemos recibido casi nada los agricultores de la zona norte, específicamente en Piura. Hemos estado trabajando con la señora ministra para que nos ayude, pero hemos encontrado, de alguna manera, un emportonazo a través del Ministerio de Economía, porque se han financiado bonos para otras entidades, que está muy bien, pero básicamente a los hombres y mujeres que producimos la comida todos los días, si no paramos en pandemia, no hemos parado en ningún momento de la agresión de la naturaleza, no se nos tenga que atender. Por eso es que llamamos de manera pronta, de manera inmediata, al señor ministro de Economía y Finanzas, con mucho respeto, pero sí con mucha energía, que nos atienda a la atención de estas tres defensas ribereñas, que son vitales para proteger la vida, el cuerpo, la salud y el territorio agrario de nuestro querido Valle del Alto Piura. Bueno, esperemos que sea así. Finalmente, señora Adriacín, ¿cuál es la situación del proyecto especial de irrigación hidroenergética del Alto Piura en estos momentos? Mire, en estos momentos estamos en el tema del saldo de obra del túnel trasandino, en la que ya se aprobó el expediente técnico, y en esa medida se ha aprobado con un monto de 948 millones de soles para dar inicio a una próxima licitación internacional y tengamos por fin una empresa que vaya a hacer la perforación del túnel, que faltan un promedio de 11 kilómetros, y tener ese túnel trasandino para poner las aguas del río Huancabamba en la provincia de Morropón, en el Valle del Alto Piura. Y por el otro lado, se está trabajando fuertemente el tema del cuarto componente, que vienen a ser los reservorios del Valle Viejo, donde se atenderán 31 mil hectáreas de cultivos ya instalados por nosotros los agricultores, y esperamos que el Congreso de la República haga su trabajo y esté asignando la parte presupuestal en este año para ser ejecutado el año 2024. Estamos trabajando fuertemente en el PEIJAP, pero con la consigna, y pidiéndole tal vez al Ejecutivo que el tema del túnel trasandino, que si bien es cierto ya tiene un expediente técnico aprobado, lo puedan asumir de gobierno a gobierno para terminar con tanta podredumbre, con tanta situación, que solamente han habido empresas que se han licitado, o se han adjudicado la obra, y solamente han servido para robar. En ese contexto pedimos públicamente, porque así es el sentir de los peoranos, es que esta obra del túnel trasandino, Dios mediante, se puede ejecutar de gobierno a gobierno, si es que así lo considere el Ejecutivo, poniéndose de acuerdo con el gobierno regional. Y el cuarto componente es una obra ansiada que necesitamos ahí los reservorios, porque estos reservorios en el plan integral de la RCC ya están dos considerados, uno en Sancor, otro en Yapatera, faltando el San Juan de Bigote y la Maravilla. Si la decisión política fuera, en este momento, invertir en los reservorios, habríamos acabado con la tragedia del Medio y Bajo Piura y Sechura, porque básicamente con los embalses de la altura en el Alto Piura, habríamos solucionado el tema del padecimiento de tantas avenidas de agua que hace sufrir a los pueblos del Medio y Bajo Piura, incluidos Sechura. Es increíble, ¿no?, que tantos retrasos desde años atrás, y no se pongan solución, habiendo proyectos. ¿Es el motivo, como usted lo ha dicho, pues de la corrupción que se ha introducido en muchas obras, no solo en Piura, sino a nivel nacional, lamentablemente? Hay un ejemplo clarísimo. Si el Ejecutivo, en este momento, tuviera la voluntad de poder hacer los reservorios en el Alto Piura, estaría evitando tanto recurso económico, votándolo en la descolmatación del río, porque los reservorios, los cuatro reservorios del Valle del Alto Piura, en el Valle Viejo, no le costarían más de 1.500 millones de soles. Y vea usted, ¿cuánto ha dado el Ejecutivo para descolmatación del río Piura? Ha dado 970 millones de soles. ¿Por qué no hacer los reservorios con tanto dinero? Yo no entiendo, bendito sea Dios, por qué los ministros de Estado no logran entender que para solucionar el problema de los fenómenos y la sequía en Piura, la solución es invertir en la construcción de los reservorios en el Valle del Alto Piura. Solucionamos la sequía, solucionamos las avenidas de los fenómenos y solucionamos la inundación del Medio Bajo Piura y de Sechura. Con eso habríamos solucionado todo un territorio regional y le damos la posibilidad a que Piura se convierta en la potencia nacional de la comida para asegurar la alimentación de la mesa del pueblo peruano. Bien, muchas gracias, señor Arnulfo Adrián Sen, presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, por este contacto aquí con RCR. Y vamos a esperar que el ministro de Economía cumpla con la palabra que les ha ofrecido en la reunión que han tenido recientemente. Esperemos que sea así. Vamos a estar atentos nosotros a los decretos supremos que salgan seguramente en las próximas horas. Muy amable. Muchísimas gracias. Siempre a sus órdenes. Desde el Alto Piura, un abrazo. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.